buenos días y bienvenidos a mi canal de vídeos las pequeñas maravillas de alma hoy es sábado 6 de junio del 2020 y este es mi onceavo vídeo en español así que les doy la bienvenida a todos ustedes bienvenidos a todos los que me han estado siguiendo en mi canal desde un principio y bien venidos a todos ustedes también que apenas apenas nos van van encontrando mi canal espero que vean algo que les guste y decían de decidan seguir viendo mis vídeos y seguir viendo mis mis avances en este canal yo hablo sobre mis mis costuras de punto del cruz de bordado de punto de cruz tengo bastantes costuras ahorita por hacer entonces hablo sobre mis avances en cada una y los planes que tengo para para el resto del año con cada una de mis costuras así que si eso suena como algo de interés pues los invito a que agarren su tacita de café su tacita de té su bordado si quieren bordar un rato conmigo y pues sí les quiero enseñar también lo que lo que he hecho en esta semana espero que todos ustedes se encuentren sanos y salvos aún en estos tiempos que poco a poco pues las cosas ya están volviendo a la nueva normalidad no aquí pues ya se están abriendo muchos negocios creo que este es este fin de semana van a anunciar las reglas nuevas que van a tener las escuelas para cuando quieran regresar a clases entonces pues ya se ya se está viendo nuevos a los cambios ya está bien como que ya estamos gracias a dios estamos volviendo a la nueva normalidad y pues si ustedes se encuentran en en los estados unidos pues espero que también que se encuentren sanos y salvos ya que pues ha habido mucha turbulencia esta semana pues ya ustedes ya sabrán por qué procuro de mantener este este canal más que nada sobre el tema de punto de cruz entonces sí espero que si ustedes puedan que han apoyado el movimiento que está ahorita en el movimiento vaya ya se ha apoyado físicamente no ya que ha habido varias marchas o pues también he visto bastantes sobre todo en la comunidad de bordadores una vez siempre me han fascinado siempre me han sorprendido en la cantidad de diseñadores y de de emprendedores no que tienen su su propia tiendita de de patrones que pues sean se han armado y han han donado mucho de los de los lo que lo que venden no ya están tienditas independientes o también compañías más grandes la más reciente que he visto es la compañía de los los diseños de cielo cielo y tierra que es que es la compañía la marca de varios de mis de mis costuras el día de hoy precisamente si ustedes también en este vídeo cuando cuando lo suba yo al al internet el día hoy del 6 de junio todos los los mitad de todas las ventas que se hagan el día de hoy la dueña de la compañía los va a donar a la causa no entonces pues igual ya ha habido muchas personas que han hecho lo mismo entonces si usted no puede apoyar el movimiento físicamente a lo mejor esa es otra opción que tiene pero bueno pues a seguir con el bordado esta semana pues si como siempre no han siempre me mantienen me he mantenido ocupada pues esto está usando este tiempo mucho para para tratar de avanzar en mis costuras y esta pues esta ya fue la primera semana de junio entonces el mes pasado el mes de mayo tuve un sistema diferente a lo que hago normalmente entonces esta semana como que si sentí si sentí el cambio si sentí como que un poco de ansiedad también porque hubo muchas costuras que no pude que no las no las toque o sea ni las toque para nada el mes el mes pasado entonces ahora esta semana como que ya me cayó el 20 y me di cuenta pues que si necesitaba avanzar bastante en varias costuras pero bueno entonces les quiero enseñar mi progreso en esas costuras la primera costura que en la que me enfoque esta semana fue la costura que tengo que está ya estoy a punto de terminarla esta es mi costura de peter pan estos kits ya no ya no los están haciendo estos kits los es pues yo compré yo lo compré este hace años el kit aquí aquí veo que el el los derechos fueron hechos en el 2009 empecé la costura no me acuerdo cuando la compré pero esta costura la empecé en el 2013 entonces pues lleva bastantito de tiempo no y la usé esta costura la uso para hacer mi tarea de mis grupos de punto de cruz este la tarea que teníamos era teníamos que bordar en algo en una costura que tuviera algo que pudiéramos encontrar en un barco entonces pues yo dije pues cada barco tiene necesita a su capitán no entonces pues dije pues el capitán garfio que está en entre las nubes igual también aquí también tenemos el mismo barco no el barco pirata de capitán garfio entonces dije pues bueno pues usaré usaré esta esta costura para para esta tarea luego la otra tarea que tuvimos para para esa ese grupo teníamos que abordar en una costura que ya estamos estamos está lista para para terminarla dije pues bueno pues esta no me falta tanto no entonces en total entre esas dos entre esas dos costuras digo esas dos tareas hay dicho la usé para otra tercera tarea que teníamos que abordar en el color verde pero en total borde más de 800 puntadas el número total fue 869 puntadas y pues todavía estoy haciendo estoy tratando de terminar con los hilos que tengo aquí colgados hice esta sección de arriba entonces aquí por ejemplo ya tenemos estas van a ser las piernas de de campanita no entonces es esto y está tomando forma aquí y luego pues para hacerlo la tarea de el color verde y sé varias secciones aquí que tienen color verde oscuro entonces pues si lo que quiero es voy a procurar terminar esta esta costura para el fin de julio entonces tengo esa esa es mi meta ya veremos si puedo si puedo hacerla pero pero ya me ya me falta poquito si sigo si sigo haciendo como le hice esta semana el 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 la cantidad que tuviera que ser para terminarla antes del fin de año y eran 250 puntadas entonces obviamente hice el mucho más de lo debido entonces voy a procurar hacer lo mismo cada semana voy a tratar de ponerle 500 600 puntadas voy a tratar de ponerle 500 600 puntadas para tratar de terminarla lo más pronto posible ya para poder enmarcarla y ponerla no? colgarla a lo mejor allá atrás o algo pero después de esa también me pude ya por fin me pude enfocar en una de mis costuras más grandes que no pude bordar en ella el mes pasado para las siguientes para las siguientes tareas que tuve en mis grupos agarre esta costura que es parte de las costuras que tengo de los diseños de cielo y tierra esta se llama moon charmer y para esta esta costura me propuse alcanzar 50 mil puntadas para poder alcanzar esta meta tuviera que bordar 700 puntadas cada semana como mencioné pues por por no poder bordar en ella el mes pasado si si me subió mucho la la cantidad de el promedio de las las puntadas que tuviera que meterle pero entre entre las usan porque los separan las otras tareas que tuve entonces le puse mil puntadas dije ok voy a tratar de hacer más de lo debido para tratar de bajar ese promedio próximamente entonces logre terminar una página que tengo que tuve aquí eso fue lo primero que hice porque todavía me quedaban como que puntaditas así como que lo que le decimos confeti en la comunidad de bordadores porque si es como que es una puntada por aquí otra puntada por acá y como que son colores así muy esparzos pero entonces lo que lo que lo que pude hacer es después de terminar ese esa página ya me enfoque en esta área porque una de las tareas también que tuvimos para el grupo de puntadas mágicas es teníamos que bordar en el color azul porque ahorita estamos estamos viendo la historia de maléfica y pues también se involucran mucho las hadas también que hay en la película de la vida durmiente entonces las tareas era que teníamos que bordar en los colores de las hadas verde por fauna rosa por la hada flora y azul para la hada de primavera entonces eso fue lo que usé para para esta tarea las puntadas que tenías que hacer eran 50 por cada color color calor por color pero si no tenías ese color en tu costura entonces no tenías que hacer el doble entonces por eso también fue que que usé que hice tantas puntadas porque porque esta la usé para el color rosa a pesar de que no tiene nada de rosa pero si esta la quiero seguir usando para las tareas porque normalmente cuando cuando la uso para las tareas ahí es cuando puedo avanzar más rápido después de esa la usé la siguiente costura que también borda en ella que también hace rato que no que no la sacaba era mi es mi costura de la de blanca nieves y esta es de la compañía de Tilton Kras el artista se llama Daniel Kordek y esta costura también le estoy diciendo para un reto que tenemos en la página en el grupo de Facebook que es para los que bordamos lo que le dicen full coverage que es la cobertura completa la cobertura total de las costuras o sea como estas cuando lo bordo como en esta o sea cuando bordo cubro toda la tela y el reto es hacer 20 mil puntadas en una costura en el año del 2020 entonces la costura de blanca nieves es la que estoy usando para ese reto y ya llevo la mitad ya llevo un poco más de 10 mil puntadas pero esta también la usé para una de las tareas que tuvimos y en total pude bordar en ella 590 puntadas esta semana la voy a seguir usando porque tenemos una de las tareas que tenemos mensuales en vez de semanales tenemos que bordar dos mil 319 puntadas en una sola costura ya que en el grupo de puntadas encantadas se llama el grupo estamos viendo la película de los monstruos de Monsters Inc. entonces hay un código que tiene ahí la policía que es el código que usan cuando encuentran a un niño humano en su mundo ese código es 2319 entonces por eso es que tenemos que bordar 2319 puntadas entonces empecé esas puntadas pero todavía no las termino entonces poco a poco voy a seguir bordando en ella son muchos colores claros ahorita estoy usando un color que es un azul muy clarito que apenas ni siquiera se nota mucho la diferencia pero es un azul claro que cubre una vez que termine ese color va a cubrir más o menos todo toda esta sección que me queda aquí entonces yo creo que usando ese color voy a poder abarcar las dos mil puntadas si no es que más la siguiente costura que en la que borde es la costura que es el enfoque este mes de el grupo de jessie marie de whipco que para este mes tengo que bordar tengo que alcanzar diez mil puntadas y eso es para mi costura de la esmeralda del jorobá en Notre Dame que también es de la marca de Tilton Crafts y igual el artista es Daniel Kordek me gusta mucho su arte y normalmente tiene bastantes costuras de películas que me gustan entonces también por eso tengo bastantes de sus costuras pero en ella esta costura si la he estado usando bastante estos últimos meses entonces si ha tenido bastante avance esta semana le pude meter 721 puntadas entonces ya casi ya casi llego a 10 mil puntadas creo que me faltan 500 entonces si la uso para una de las tareas esta semana creo que con eso ya va a bastar pero pues todavía sigo o sea cada color tiene como que su sección o sea como que esta pintando a mi me gusta cuando veo este fondo de la costura como que pienso que es como que alguien agarró una acuarela y como que nada más hizo así y ya entonces cuando bordo trato de seguir ese ritmo pero esta también como mencioné pues esta la voy a agarrar otra vez esta semana para una tarea o algo para poder alcanzar esas 500 puntadas y ya poder terminar con esa meta para el grupo del señor de los anillos tenemos una tarea en la que tenemos que abordar una costura que tenga un lago pero había tres cosas una de ellas era un instrumento musical entonces por eso es que voy a usar esta costura porque la esmeralda tiene su pandereta pero pues eso será una razón también como que ok pues todavía me faltan 500 entonces la voy a usar para esta tarea para tratar de terminar esas 500 puntadas otra costura que también usé para tratar de alcanzar las tareas que tengo es mi costura que acabo de empezar el mes pasado esta se llama mini midnight straw que también es de los diseños de cielo y tierra esta costura la usé para la tarea que teníamos que abordar una costura que obtenga un niño en ella porque pues igual osea estamos viendo la película de Monsters Inc o que que sea un obsequio para un niño entonces yo estoy yo estoy bordando esta costura para mi ahijada ah y dije ah pues bueno pues es perfecto para esa para esa tarea ah voy a tratar de de terminarla no próximamente pero quiero terminar ah pues para poder dársela como obsequio no antes de que crezca de que crezca demasiado ah entonces me estoy proponiendo meterle 650 puntadas cada semana y ahorita apenas llevo 250 entonces ah este fin de semana voy a seguir enfocándome en ella para poder alcanzar esas esos ah esas 650 puntadas pero pues ahorita todavía eh apenas llevo el primer color ah que es un azul muy oscuro es casi un negro pero es es azul es un azul marino bastante oscuro ah pero pero si es es por eso por eso por esa misma razón también es se borda muy rápido porque no tengo que preocuparme sobre cambiar colores y pues todo es es una misma sección entonces eh si se va rápido porque no tengo que contar tanto ah la última costura en la que bordé una de las últimas costuras en la que bordé es ah mi costura de la bella y la bestia que esta la la empecé creo que en abril fue cuando la empecé y le metí creo que trescientas puntadas o doscientas puntadas y luego como que la dejé ¿no? ah esta esta es la segunda costura que tengo de enfoque para el juego de WIPCO entonces dije pues bueno pues voy a voy a enfocarme en ella en esta semana para alcanzar esa meta de WIPCO y luego ya voy a seguir a otra a otra costura ah entonces si pude alcanzar esas eh las quinientas puntadas que me propuse para el juego de WIPCO que ah cuando empecé a bordar en ella esta semana lo único que tenía hecho es la piel le hice todos los colores bueno no todos no mas eran dos jaja pero ah todos los dos colores piel que tiene que tengo ok entonces esta semana hice su cabello el cabello de la bella ah y empecé con con el saco de noche de de la bestia pero esta costura ah la voy a usar para otras las tareas que tengo eh mensuales de las puntadas encantadas en la que tenemos que bordar una costura por doce horas no tenemos que contar las puntadas ah pero tenemos que contar el tiempo en vez de las puntadas entonces esta semana le metí seis le metí seis horas entonces esta esta semana que viene le quiero terminar las siguientes seis horas ah para luego ya seguir ah con algo mas la meta de esta de esta costura es terminarla entonces también quiero quiero porque si se esta bordando bastante rapido entonces quiero ver cuanto cuanto avanzo ah para ver si la puedo terminar bastante rapido porque eso es lo que eso es lo que estoy procurando hacer ah quiero tratar de terminar esas esas metas que son mas accesibles lo mas pronto posible entonces ah por eso también voy a seguir bordando en esmeralda para alcanzar esas diez mil puntadas y blanca nieves también ah quiero alcanzar esas veinte mil puntadas ah el el plan que tengo es mantener pues no no es como no es como un porque no es rotacion osea porque hay personas que bordan costuras como que por dos semanas y luego siguen a la siguiente pero en esta cosa si le quiero hacer como que quiero tener dos costuras que sean mi enfoque voy a hacer las costuras osea voy a hacer las tareas no las tareas de mis de mis grupos pero luego tambien quiero tener dos costuras que sean el enfoque entonces ahorita mis dos costuras son esmeralda y blanca nieves una vez que termine la meta de una de ellas voy a empezar con otra costura entonces ahorita ponle tu que ya estoy ya estoy a punto de terminar las las diez mil puntadas con esmeralda una vez que termine esas diez mil voy a meter otra costura ah y asi lo voy a seguir osea voy a seguir metiendo y sacando ah cada que termine la meta entonces a lo mejor pues esta costura es la siguiente ah depende de cuanto avance con las siguientes seis horas que me quedan para la tarea porque se me hace que esta costura tambien va a ser bastante facil de terminar porque ahm tiene mucho espacio en blanco ahm entonces como ya llevo mas o menos esta seccion ahm yo pienso que si voy a poder terminarla bastante rapido pero pues ahi veremos no? ahm igual tambien voy a empezar varias costuras proximamente ahm el fin de este mes voy a empezar una luego el proximo mes voy a empezar ehm voy a empezar varias y todos van a ser grandes osea todos son de de la cobertura no? osea que es cobertura total entonces pues eso tambien va a cambiar los planes un poco ahm ahm la ultima costura que empece este esta esta semana es una costura ahm que estoy bordando con unas compañeras bordadoras ahm que hicimos un un hashtag como le dicen ahm para que podamos seguir el progreso no logre imprimir la imagen completa pero ahm este es un diseño de una pagina de internet que se llama ink circles que son muchas costuras ahm simétricas de mandalas y osea son diseños que son son fáciles de bordar porque pues es lo mismo no? osea son es ahm es ahm es lo mismo por todo el circulo esta en particular se llama relentless y ahorita ahm pues nomas estoy haciendo los bordes negros pero esta costura ahm y la razón por la que la estamos bordando este mes es porque esta costura fue dedicada a cuando se hizo legal el matrimonio entre personas del mismo del mismo sexo aquí en los estados unidos entonces como que el la como entonces los colores van a ser puros colores del arco iris ahm entonces este va a ser un obsequio por un amigo ahm un amigo que es gay lo lo estamos haciendo pues como mencioné lo estamos haciendo este mes porque pues este en este mes por lo general se celebra no? las personas que están en ese espectro ahm entonces ahm pues la 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 próxima les voy a enseñar la 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 foto no? porque para mi pues que ahorita como que no no le esta haciendo nada de justicia el diseño porque eh pues ahorita llevo puro negro inclusive también pues que estoy usando estas este el para cubrir mi 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 frame ahm pues también blanco y negro entonces no no se aprecia para nada pero pero si estamos como mencioné estamos haciendo un hashtag entonces ahm siempre pongo la información de mis costuras en mi en la información del video entonces si si quieren ahm eh acompañarnos y bordar junto con nosotros ahm pues mientras usen ese hashtag para que para que podamos ver su proceso también en en instagram pues son muy bienvenidos jeje ahm pues ya 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 son son todas las costuras en las que bordé esta semana ahm estoy tratando como mencioné como estoy tratando de enfocarme más en las costuras espero eh eh tratar de osea antes que también fue muy fue fue algo que cambio no? osea cuando hice cuando hice eh mania el mes pasado me gusto mucho ver que avance tanto en tan poco tiempo entonces voy a tratar de seguir algo por el estilo ahm entonces voy a tratar de seguir algo por el estilo ahm entonces en vez de enseñarles porque antes pues les enseñaba diez doce costuras por cada video ahm y pues ahora como que va a ser va a ser menos voy a tratar de hacerle a la mitad mas o menos pero también todo depende pues de las tareas que haga porque hay veces que si uso una costura por tarea ahm y ahora pues yo la casualidad que usé una sola costura para varios eh varias tareas entonces tambien por eso yo creo que no bordé tanto pero si me 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 esta gustando osea como que siento que estoy avanzando mas ahm enfocandome asi entonces ahm ahi vere ahi veremos ahm si puedo seguirle con este ritmo como mencioné pues voy a voy a empezar varias costuras ahm pronto entonces tambien estoy estoy esperando a ver como es que ahm me afecta eso a mi ahm pero si ahm ya es todo lo que tengo que mostrarles por el dia de hoy ahm estoy pensando en hacer lo que le decimos en la comunidad el desfile de costuras ahm hice uno en mi primer video ehm y creo que no hice uno en español ahora que me acuerdo tenia planeado hacer uno pero dije que pero si cierto iba a hacer uno pero en marzo que fue mas o menos cuando empece los videos en español pero di pero tambien siempre he tenido planeado hacer uno a mitad de año entonces dije pues no voy a hacer uno ahorita porque pues ya no falta ya no falta tanto para la siguiente entonces yo creo que una vez que empieces esas costuras eh entre este mes y el proximo mes yo creo que despues de eso voy a hacer el desfile de costuras para ver tambien osea como que el proceso no osea del antes y despues de principios principios de año y pues ahora mitad de año bueno bueno va a ser un poco mas de la mitad verdad porque yo pienso que ahm que haré el desfile a mediados de julio porque para entonces ya voy a haber empezado las costuras pero bueno eso sera proximamente jeje ahm muchas gracias eh por pasar un ratito conmigo ahm si tiene cualquier pregunta pues eh son bienvenidos a dejar un comentario en mi en en mi video tambien me pueden encontrar en instagram ahm y pues si cualquier cualquier comentario cualquier sugerencia lo que sea ahm es muy bienvenida ahm siempre me gusta ver eh interactuar y y ahm y ver pues los comentarios que me dejan ustedes sobre mis videos asi que ahm sin nada mas que decirles jeje los ver hasta la proxima adios muchas gracias y